Servidores hoy, mañana y siempre. El equipo de trabajo del Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Este presenta su segundo informe de gestión del año 2022, el cual consiste en demostrar con hechos el desarrollo estratégico, táctico y operacional orientado al trabajo policial en los municipios Sucre y Francisco Javier Pulgar. En la actualidad, el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Este cuenta con 92 funcionarios, distribuidos en 43 en el municipio Sucre para atender la estación 10.1 Cajaseca, punto de atención ciudadano Búbure, punto de atención ciudadano Playa Grande, sala de resguardos y garantías de detenidos El Batey y tres cuadrantes de paz. En el mismo orden de ideas, en el municipio Francisco Javier Pulgar se encuentra un talento humano policial de 49 funcionarios, distribuidos en Estación 10.2 Francisco Javier Pulgar, punto de atención ciudadano El Chivo y dos cuadrantes de paz. Es menester dejar constancia que este periodo obedece al reforzamiento del trabajo en equipo de cada uno de los integrantes del Centro de Coordinación Policial. Es por ello que iniciamos con la parte organizativa funcional más importante de una organización, el talento humano. En el desarrollo de este trimestre se realizaron cuatro capacitaciones, una de derechos humanos, una de desarrollo organizacional y dos de actas policiales enmarcados en la nueva reforma legal. Igualmente se entregaron 12 reconocimientos, dos por eficiencia en el cumplimiento de la función policial, cinco por procedimientos policiales, cinco por eficiencia de acción preventiva del servicio de policía comunal. En el mismo orden de ideas se realizó la celebración del Día de las Madres para las funcionarias, esposas y madres de funcionarios. Todas estas acciones permitieron mantener al personal con alto estima institucional, creando buenos deseos de apoyo y aporte de su granito de arena para así lograr cambios significativos en áreas estructurales tales como de la ciudad de la ciudad. Rotulación con actividades de acción policial en el centro de coordinación policial. Separadores con muebles de madera por cubículo para atención al ciudadano y atención a la víctima del centro de coordinación policial. Impermeabilización del punto de atención ciudadano Playa Grande. Construcción de la cocina del punto de atención ciudadano Playa Grande. Reparación de dos computadoras y una impresora del centro de coordinación policial. Remodelación de la plaza de la estación 10.2 Francisco Javier Pulgar. Remodelación de la sala de baño de la estación 10.2 Francisco Javier Pulgar. Colocación de banderas nacional, estadal y municipal en la plaza de la estación 10.3 Francisco Javier Pulgar. Remodelación y pintura del área externa y receptoría de la sala de resguardo y garantías de detenidos El Batey. Con respecto al parque de armas se realizaron cuatro operativos de mantenimiento a las armas. Dos en la estación policial 10.1 Cajaceca y dos en la estación policial Francisco Javier Pulgar. Este operativo preventivo de armas permitió la debida supervisión, pudiendo constatar los parques de armas en perfecto orden. Dejando constancia del siguiente parte de la estación 10.1 Cajaceca. 42 pistolas, 23 globo y 19 veretas, además de dos carabinas. Y la estación 10.2 Francisco Javier Pulgar con 27 pistolas, 17 globo y 10 veretas. Igualmente fue colocado la puerta de seguridad del parque de armas de la estación 10.1 Cajaceca. De acuerdo con las recomendaciones emanadas por el DAEX en supervisión con la comisionada jefe Carmen Cifuentes. En cuanto al parque automotor, este trimestre se logró la recuperación de las unidades moto M7, M8, M10, M12 y M18. Así como también la unidad radiopatrullera 069, las cuales se le realizó motor, cadena, arranque, caucho, batería, bujía, latonería, pintura y rotulación. En el mismo orden de idea, el mantenimiento preventivo de las unidades 340, 213, 241, 338, 339 y 219. Todo esto en aras de continuar fortaleciendo la atención ciudadana. En materia de articulación social y preventiva se crean dos programas. El primero se denomina Héroes de Azul, que consiste en crear brigadas juveniles e infantiles con cuatro enfoques. Primero, la plataforma de valores. El segundo, el reforzamiento escolar. El tercero, la cultura autóctona del municipio. Y el cuarto, la disciplina deportiva. En cuanto al segundo programa, es denominado Yo Soy Tu Amigo. Y consiste en llevar momentos agradables a personas en situación vulnerable, tales como personas oncológicas, personas en condición de calle, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. Es fundamental dejar constancia que los resultados obtenidos son de gran satisfacción y se denotan en el reflejo del trabajo policial. Ya que en medio de adversidades, limitantes e incluso obstáculos naturales, el talento humano policial ha demostrado su entusiasmo por seguir avanzando en la consolidación, construcción y crecimiento de tan importante organización policial. Obteniendo nuestro centro de coordinación, el siguiente resultado operativo. Ciudadanos Aprendidos 16 Gasolina Incautada 3.350 litros Armas Blancas Incautadas 15 Armas de Fuego Incautadas 1 Droga Incautada 1,60 kg Personas Rescatadas 4 Motos Recuperadas 2 Motos Enviadas al Ministerio Público 3 Vehículos Enviados al Ministerio Público 1 Objetos Incautados 71 Material Estratégico por Unidad Incautado 61 A la par del trabajo de operación policial, se unifica el de mayor importancia, el de la prevención policial por medio del servicio de policía comunal. De ello, podemos demostrar nuestros logros por medio de la atención a 104.154 personas en 1.849 actividades comunitarias, siendo la más resaltante, la organización de talleres en centros educativos sobre la campaña No a la violencia, la coordinación para jornadas médicas en lugares apartados para desparasitarse, a niños y adultos, la coordinación para jornadas de pruebas de paludismo con atención de medicamentos en caso de ser positivo, la atención directa en manejo de resolución de conflictos, la coordinación de encuentros deportivos y culturales, la coordinación y ejecución de talleres de prevención e identificación de drogas, la coordinación de violencia hacia la mujer y los encuentros con consejos comunales para establecer estrategias en casos de situaciones de desastre natural. Para finalizar, queremos reflejar que la huella más importante de este periodo es la atención a la población, la cual prestamos con profesionalismo y respeto. Es por ello que deseamos compartir parte de nuestro trabajo y la satisfacción recibida como servidores públicos. En el municipio de Sucre, desde el estado de Suria se ha marcado un antes y un después en lo que se refiere a seguridad. Desde el principio del año 2022 asumió la dirección del Centro de Coordinación Policial Número 10 Sur del Lago Oeste, la comisionada jefe Lucía Melián, demostrando una gran capacidad y gerencia policial. Ha coordinado operativos con otros cuerpos de seguridad, dando resultados extraordinarios. Excelente ha sido su cualificación en cuanto a los reportes de armas y trabajo social y comunitario. Lo que más asombra a los sucrense es que se trata de una dama a la que está dirigiendo y organizando todo lo que se refiere a la seguridad que siempre había estado en manos de los hombres. Con mucho orgullo, el pueblo sucrense se siente servido de esta funcionaria. En el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste, somos un equipo multidisciplinario al servicio de la población.